Kuali Tonali, Kuali Yowali, Kuali Nicanash Buen día, buena noche, buen aquí y ahora A través del canal Toltecayot les mandamos un cordial saludo Anahuac Toltecayot hace en nuestro programa Semanahuac Unidad en la Diversidad Donde tendremos el gusto de tratar en estas cinco emisiones sobre las culturas Huacusechas o Purépechas Así que iniciamos Vámonos de lleno En esta presentación Es importante tener en cuenta Vamos a ver, va a ser la temática del día de hoy La definición de por qué Por qué Purépechas, por qué Huacusechas, por qué Tarascos Cómo se define este nombre Lo vamos a ver a continuación Va a ser nuestra temática de introducción Recordar que estas transmisiones, estos programas Son a través de Creative Commons Son con fines educativos Para compartir esta información De forma gratuita Libre Libre Y bien, nos ubicamos en la cultura Huacusecha Los Purépechas o Huacusechas se ubican en este contexto El periodo posclásico Es alrededor del año 1200 Cuando ellos tienen su anclaje, su definición en esta zona Aunque también hay antecedentes previos a la ocupación de este territorio Vamos a tener en cuenta Que es durante el periodo posclásico Cuando se da mayor crecimiento Cuando es el esplendor de esas culturas Huacusechas Purépechas o Tarascas Conocidas así Ellos se enfrentaron a los mexicas Ellos se resistieron a la ocupación A los impuestos Que estos mexicas querían imponer Fueron cruentas batallas Guerras salvajes Que se dieron de resistencia Por preservar su gobierno Sus costumbres Y evitar a los mexicas Pero en este periodo Se dio un suceso interesante Ya que Al llegar los españoles Comenzó un proceso de De estira y de afloje También se dieron algunos enfrentamientos Pero primordialmente se hicieron alianzas con estos españoles Que implicaron también Ríos de sangre Que implicaron despojo de tierras Pero que la casta Lo que sobrevivió de esta casta Gobernante Hizo tratos con los españoles Y también Se aliaron Con fines políticos Para servir tanto A fines De la corona española Como también a fines De los gobernantes Purépechas Que quedaron Pero bueno Fue un proceso Cruento Vamos a ver ahora el contexto Y de donde viene esta Palabra Purépecha Tarasca Y huacusecha Durante el periodo colonial Pues también Hubo Esta mezcla Este sincretismo De tradiciones Pero también Esa imposición Y esa Imposición De la fe Católica Vamos a ubicarnos En este Contexto Hacia el poniente De La ciudad De México De Tenochtitlán En la costa Occidental Del Pacífico Es donde se ubica Este territorio Huacusecha Purépecha En el actual estado De Michoacán También Hacia Jalisco Y en la zona Centro Fue el Máximo Esplendor Que alcanzó Máxima expansión Que alcanzó Esta cultura Huacusecha Ahorita Vamos a ver Por qué es Huacusecha En este En este Contexto ¿A qué nos remite Michoacán Mechoacán Es una tierra De contrastes Una tierra Rica Una tierra Noble Una tierra De Agreste Una tierra Noble Una tierra Caliente Tierra fría Tierra fresca Tierra seca Es contrastante Y motivo De ello Ejemplo De esto Es Este Paricutín ¿No? Que en el siglo XX Estuvo actividad Impresionante Tuvo Erupciones Pero nació De una milpa Y terminó Sepultando Esta Esta localidad De Paricutín Que también Nos remite Esa conexión Esa Vinculación Profunda Con Este Poder De la naturaleza En las entrañas El fuego Las Los ríos De fuego Que fluían A través De esta De este cráter A través De estas Entrañas De la madre Tierra Que también Tiene Una larga Historia ¿No? Los huacus Sechas Igual Pueden tener Su Definición A partir Del siglo XIII Pero trasciende Este territorio Es muy Añejo Entonces En este territorio También hubo Ocupación Anterior En el periodo Clásico De los Teotihuacanos Y también Hay algunos Asentamientos De las Culturas Olmecas Aunque por Circunstancias La arqueología Y bueno El acceso A este Estado Por las Características Del territorio Y también La La condición De La situación Social Que se vive Actualmente En Michoacán Impide El conocimiento De O andar En esta Investigación Y también Es muy Complicado El acceso Y también Muy Muy complicado El poder Acceder A información Que permita Llegar al fondo Como el caso De este Cráter Que está Impresionante Además De estas Bellezas Naturales Como Ahora es El paricutín También tenemos Este tipo De formaciones Como en la localidad De Queréndaro Aquí nos recuerda Y también Es muy cercana La influencia Que se tiene Con los chichimecas Que recordamos Son la gente Vestida De tejido La gente Que usaba De los tejidos Entre tejidos Recuerden Recordamos Esto por Los farallones Las montañas Los peñascos Que servían En instancias Coloniales De Recintos De fortalezas Para Dar la Última batalla Muchos Cueblos Cayeron Así Terminaron Agazapados Como gatos Como en el caso De la guerra Del mixto Pero aquí En Queréndaro También Se dan Estas Formaciones Otro sitio Hermoso Impresionante Es Este Laguna De Zacapu Esas Altitudes De esas Montañas De esos bosques Se desciende Hacia Hacia estos Valles Hacia estos Lugares Llenos de Magia Llenos de De belleza Como en el caso De esta Laguna De Zacapu Que también Aquí tiene Asentamientos De estas Culturas Oacusechas Este es el Entorno Fuimos desde Las alturas Desde la Entraña De la tierra Hasta Este Remanso De paz De tranquilidad Hasta Estos Sitios Con aguas Cristalinas Como en el caso De Uruapa Tierra de Aguacates Tierra de Abundancia De fertilidad De nacimiento Así que Los recursos Idráulicos En esta zona Favorecieron Tanto La pesca Como Los cultivos Y también Para el consumo Humano Un territorio Bondadoso Que permite El desarrollo Y el sustento De una cultura De una civilización Acá Vemos Lugares Paradisiacos Lugares Mágicos Sitios De ensueño Como en el caso De Camecuaro Donde Podemos apreciar Las dimensiones De estos Abuelos De estos Árboles Que Hunden Muy profundo Esas Raíces Que se Arraigan Que se Sumergen Hacia Lo profundo Hacia Ese Mictlan Para Dar asiento En este Tlaltipac Y proyectarse Hacia el Topan Ese concepto Hermano De todas De todas Las culturas Anahuacas Que vamos A tener Oportunidad De ver En estas Cinco emisiones Dedicadas a la Cultura Huacusecha Camecuaro Apreciar Otra Otra vista Otra toma Recordar También Que Estos Parajes Tienen Ocupación Anterior No A Cultural Naturalmente A estas Referencias Que hacemos De los Purépechas O Huacusechas También En esta Tierra Como es El Cerro De la Cruz Pues podemos Apreciar Esa Vinculación Estrecha Que hay Con Tecubila De Los territorios Chichimecas Pues aquí También Hay Agaves Aquí También Se produce Esta Bebida Famosa En todo El mundo Con No Nada Más Es Exclusiva De De Jalisco También En Michoacán Se extiende Esta Zona De donde Es endémico Este Agave azul Y en Estas Montañas Todavía Crece De Forma Salvaje Todavía Se Preserva Y está Exento De Toda Esta Industria Del Tequila Que Es Muy Que ha Tenido Un gran Auge En Tiempos Recientes Así Así Que Pasamos Del cerro De la Cruz A Estos Terrenos Hacia Este Otro Paraje Lleno De Belleza Lleno De Magia Lleno De Vamos A Aumentarlo Aquí Lo Tenemos Lleno De Esplendor Como Esta Playa Esta En Forma De Caleta Que Se Llama Pichilinguillo Que Es Un Paraíso Para La Recreación Para El Descanso En Este Remanso De Mar Que Baña Estas Costas Tostadas Estas Costas Arena Negra De Arena Gris Por Esta Influencia De Las Capas Tectónicas Y Como La Erosión Y Del Viento Del Mar Produce Estos Parajes Por Estos Sitios Fue Que Estos Huacusechas Llegaron A Este Territorio Y Vamos A ver Por Que De Que Se Trata De Que Hace Referencia Este Esta Alusión También Pasamos De Pichilinguillo A Playa Azul Otro Paraíso Es Un sitio Hermoso También De La Costa Michoacana Que Poco Poco Se Conocen No hay Tener Tanta Fama Como La Riviera Maya La Riviera Nayarita Pero Eso No Excluye Que Existan Estos Paraísos Del Edén Como También Es El Caso De Este Este Sitio Bueno Este Este Si Tiene Su Referencia La Monarca La Maniposa Monarca Migrante Que Trasciende Fronteras Que Trasciende El Tiempo Que Trasciende Todas Barreras ¿No? Del Clima Del Bosque De Las Fronteras Desde Hace Miles De Años Tiene Esta Travesía Desde Canadá Cruzado Estados Unidos México Hasta Llegar A Estos Bosques Donde Se Resguarda Del Frío Invernal Del Norte Del Continente Americano Hasta